Queridos hermanos y hermanas, soy Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles. Hoy es el Domingo del Respeto a la Vida. Hace 50 años, en 1972, los obispos de Estados Unidos decidieron que este día sea un momento muy especial para rezar por los niños no nacidos y por los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, los que tienen discapacidades, los ancianos y los que sufren enfermedades terminales. Este año, el Domingo del Respeto a la Vida, cae en la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, el día que la Iglesia nos pide que celebremos a los ángeles de la guarda. Jesús nos enseñó de una manera muy bonita que Dios, por el amor que nos tiene, le ha dado a cada niño, a cada persona, un ángel en el cielo. Los Santos Ángeles nos protegen, nos guían y están siempre protegiéndonos. Nuestros Ángeles Custodios son una señal increíble del amor y cariño que Dios tiene por cada uno de nosotros. Cada vida humana es preciosa a los ojos de Dios. En sus ojos, cada vida humana es sagrada y tiene un gran sentido, propósito y dignidad. Recemos hoy y sigamos trabajando para que en California, cada vida humana sea sagrada, bienvenida y celebrada desde la concepción hasta la muerte natural. Que nuestra Madre Santísima María nos ayude a llenar nuestras vidas de obras buenas de amor y de servicio a los demás. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias.